Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. Muchas gracias por esta cobertura y comunicar a la población de quien se unió el día lunes se quedó de llamar a elecciones para elegir la nueva directiva del Comité de Gestión, del cual soy presidenta del Comité Electoral, juntamente con el licenciado Lindbergh Ambará y la ingeniera Jennifer Birwes, del cual vamos a estar a cargo para llevar adelante la elección de la nueva directiva que se va a realizar el día lunes 28 a horas 4 de la tarde. ¿Quiénes son los que pueden participar de esta elección? El Comité está compuesto y representado por toda la institucionalidad de San José, donde todos están siendo invitados, como ser el Comité Cívico, Central Turbó, la Biblia Indigenal, Dirección Distrital. Incluso hemos incluido nuevos actores, control social, municipios, consejo municipal y otros sectores, del cual debemos ser parte, porque tenemos ahora un desafío con esta nueva directiva que es trabajar sobre la defensa de nuestra recarga hídrica, de nuestro centro, de nuestro parque histórico Santa Cruz La Vieja. Entonces, a través de este comité también va a ayudar muchísimo. Es una tarea importante de concejal para las nuevas autoridades del comité, el que tiene un departamento de Santa Cruz La Vieja, por la coyuntura que se está viviendo por nosotros. Así es, tenemos que darle toda la importancia a esta nueva directiva y este comité, porque tiene que venir representado por toda la institucionalidad o cesana, que más adelante de ser parte de una sociedad, somos también pobladores. Y yo llamo a que nos hagamos presentes y a que formemos parte y conozcamos cómo se debe trabajar para que no podamos incurrir más adelante y en algo que nos puedan reclamar a través de la historia. ¿Cuándo y dónde se realizará la elección? La elección se va a llevar a cabo en el mismo centro de Santa Cruz La Vieja, que tenemos donde están las UCPN, y donde nosotros debemos llegar a conocer cuál es el trabajo que mucha población desconoce, de que se debe de trabajar y de ayudar para que defendamos nuestros derechos, principalmente lo que es la tierra. A través de Radio El Cacique, actualizamos la información de la región chiquitana, Santa Cruz, Bolivia y el mundo. La noticia de la hora.